bueno amigos nosotros seguimos en esta serie de vídeos en la entrega de la ayuda ni a carla muchas gracias a todos los que vienen siguiendo esta bonita secuencia y pues como quedamos en el vídeo anterior pues con ni a carla necesitaba también llevar tamarindo para comenzar a vender su primera mucho un va de fresco así es que vamos a ir a buscar tamarindo tal vez encontramos aquí porque ya varios puestos pues no están así es que tal vez encontramos tamarindo por aquí y aquí para ya tal vez si no pues cuando quería otro lado vamos a ver aquí tiene tamarindo no tiene nombre no sea así hombre nosotros queremos tamarindo ahorita vamos a buscar tamarindo hija mira cómo va la niña carla y ve y mira cómo voy yo y supuestamente veníamos porque veníamos pero mire gracias a dios le ha abundado hijo le ha abundado así es que nosotros pues andamos en busca de tamarindo vamos a ver dónde lo hallamos porque no se ve tamarindo aquí uy aquí hay alergia hija aquí hay copia 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 pero nosotros vamos a ir hablando para matar el copia y lo vamos buenas mire aquí hay tamarindo ya ve tamarindo andamos buscando hija y yo veo que aquí tiene tamarindo usted 1.50 mi amor 1.50 vale si vaya me abría la mano a mí no está carito ahorita usted está caro 1.50 quiero ver con cuántas de esa bolsa lo hace con una bolsa lo hace segura vaya entonces 1.50 vale va vaya he hecho otras 2 usted vaya pues si es que que venda 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 vaya cuántas sales vaya ahí está gracias bueno gracias a usted vaya hijo ya llevamos el tamarindo y ahorita ya los vamos para la casa usted ya ya Dios guarde yo no sé ni cómo démelo aquí va buscar tamarindo y todo esto está ya no es tamarindo ay Dios guarde pues no de eso queremos queremos de los otros de comer bueno hijo ya compramos ya compramos el el tamarindo ya llevamos todo aquí y este ya ahorita en teoría ya nos vamos para la casita oye así es que usted espere que lleguemos a casa para ver cómo salimos bueno hijo ya compramos el tamarindo ya lleva todo ahí ya lleva todo ahí va o no va y hasta más hasta de más lleva ya va y ahora este mire ahorita es bueno andar por aquí porque ella pues ya lleva todo solo este vamos a comprar algo por aquí oye no se enoja solo que qué aquí vengas espere del día de mañana para empezarlo va espere después espere ahorita vamos aquí ya venimos ya venimos vaya amigo ahorita me voy a tomar el atrevimiento de comprarles unas piezas de pollo pues porque yo sé de que regalame brother eh el combo ese de 8 dólares de 5 piezas si eh porque yo sé pues de que no la han pasado bien estos días así es que vamos vamos a tomarnos el atrevimiento pues de poderles comprar unas piezas de pollo para que tengan un almuerzo rico también ellos también ellos también este así es que mi estimado esto no es parte de los frescos pero pienso también de que es justo que también ellos tengan un bonito almuerzo en familia con sus dos niñas así es que aquí andamos aquí andamos ya mire mire te voy a hacer propaganda aquí al compadre no estoy buen salgado de chota ahí va un piquete ahí ah está con piquete aquí un pan me va a echar de más aquí por la promoción del compadre ¿dónde? lleva las 5 piezas dos pocos dos ensaladas gracias mi hermano vaya hijo así es que aquí vamos ya eh venga para que lleve también el almuerzo ya seguro oye ah así es que nosotros hijo nos vamos para la casa llevamos este tanate Dios guarde llevamos cargado así es que cuando lleguemos a la casa seguimos para ver como salimos con todo este rollo bueno amigos ya llegamos a la casa de niña Carla pues si ella creo que lo mira lo ve y no lo cree así literalmente ¿verdad? si que pensamientos le vienen al ver todo esto que pues ya ya desde mañana su negocio va a poder echar a andarse ya un montón de cosas sinceramente primero que son cosas que no me las creo pues porque quien uno dice quien va a darle la oportunidad de de comprar azúcar como imagínense tres cubos la hielera pues es increíble increíble realmente y es una gran bendición porque vamos a trabajar verdad que si nuevamente y nunca me lo imaginé tanto si yo la verdad que miren miren amigos les voy a les voy a aclarar un punto que tal vez me lo van a decir hermanos Néstor y por qué no compraron fruta para hacer los primeros frescos y la verdad pues hablamos con niña Carla y ella me decía pues de que ella todavía tenía un poco de horchata de cebada y compramos el tamarindo para hacerlo y fruta por qué no compramos porque lamentablemente no cuenta con una licuadora entonces usted sabe que para hacer un refresco de alguna fruta pues se necesita licuarlo y ella no cuenta con una así es que pues igual esta ayuda ya se hizo ya se dio bendita gracias a Dios y gracias al amigo que nos echó la mano pero si usted ha sido tocado en estos videos también y quiere echarle la mano con una licuadora igual no cuentan con una refri yo venía preguntando cómo hacían con el hielo y pues me decía ya que la compraban en una tienda porque tampoco cuentan con una refrigeradora así es que pues son necesidades que pues limitantes que ella tiene que a pesar de eso pues ella le va a echar ganas las hijas pues tienen un poquito de pena pero yo les digo miren y hoy si ya creen que van a vender fracos desde mañana empezamos a venderlo me dicen así es que créanme que se siente la alegría el agradecimiento el asombro por parte de ella porque pues nunca se imaginó que todo esto pues se llevara a cabo aquí y pues como lo decía aquí tienen ya hasta 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 el almuerzo así es que gracias mi compadre de veras Dios te bendiga brother por esta acción que hiciste de parte de nosotros de parte de niña Carla de sus hijas te damos las gracias y que el señor sea el que te bendiga y el que te prospere y te devuelva esto al mil por uno brother de veras esto pues no cae en saco roto es al contrario esto cae en el momento justo pues para poder suplir las necesidades vaya mire entonces este la cuestión está así a nosotros nos mandaron para toda esta compra y como cuentas cabales amistades largas yo le voy a dar a usted todo lo que me sobró porque no me quiero quedar con nada así es que ponga la mano ponga la mano no es que esto no es mío esto es suyo no tenga esto le va a servir al menos para la primera semana de lo que hablamos antes del video tenga y mire aquí está el sencillito también mire ahí está mire así es que eso le sirve a usted también para que pues le meta esto le meta le meta le meta ¿verdad? así es así es así es que las últimas palabras que le va a decir al muchacho que pues no dudó dos veces en apoyarla que fuerte cabrón para lo que sea y que cuando quiera fresco que ande por aquí que es más suyo que es mío gracias 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 que Diosito le bendiga tanto a usted como a él y gracias bueno señores así es esas son las palabras de una mujer luchadora emprendedora agradecida sorprendida con lo que puede hacer las redes sociales y para nosotros pues yo lo decía fuera de cámara es un gusto es un placer enorme poder servir como puente de este tipo de bendiciones así es que señores si a usted le gustó este video y si usted quiere seguir apoyándola con la licuadora o con la refri ahí póngame un comentario escríbame en las redes sociales y ahí nosotros nos ponemos de acuerdo oye así es que desde aquí nosotros les decimos como siempre en nuestro canal regálenos un like suscríbase activa la campanita de las notificaciones y siempre 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 recuerde que el salvador vale la pena salud ooooh ooooh